Bueno, pues con materiales audiovisuales, con vídeo, es decir, hay cientos, cientos de vídeos que ya están preparados para que la gente pueda aprender idiomas con ellos. ¿Cómo? Tú puedes entrar, ver el vídeo, ver los subtítulos, incluso interactuar con esos subtítulos, decirle Ah, ok, te comunicas con el diccionario, sabes en todo momento, en cualquiera de los dos pares de idiomas, de los dos idiomas por pares, lo que significa, con lo que vas aumentando tu conocimiento en la web. Linguaso, que yo creo que con Speakwith ha sido de lo más importante, ya sabemos que hay otras grandes aplicaciones de idiomas, a mí me encantan y, de hecho, las dos principales las tengo y estas, pues yo pienso que son un complemento muy interesante. Otra más. Seguimos en la defensa. Bueno, pues, transcripción de voz a texto al momento. Muchas veces ha sucedido que en una, en esto mismo de GechoBlog, imaginaros que todo lo que estamos hablando ahora, al momento, al instante, se está transcribiendo en texto y con eso se saca un libro, imaginémoslo. Bueno, pues, BoxRex, precisamente por un precio módico, que como veis es prácticamente 0,07 el minuto, y tienes encima 30 minutos gratis, te permite hacer esa transcripción de una conferencia, de una clase, de lo que queráis. Realmente yo creo que también es interesante esta aplicación. Otra aplicación, ya cambiando un poquitín del campo de la enseñanza de idiomas a los mercados. La idea era llevar un mercado en tu bolsillo, en el teléfono, en un móvil. Y eso es Rippleist o Rivelist. Rippleist ha tenido un éxito bastante grande en lo que es donde ha nacido, que es en Portland, en Estados Unidos, y por ahora lo malo es que solamente la tienen, ahora la están pasando a Android, pero la tienen en iOS, en iPhone. Bueno, ¿qué es lo que te hace esta aplicación? Bueno, pues, poner en comunicación a la gente para tanto manzanas como cualquier tipo de producto que te sobra, por ejemplo, en la cocina, que quieres darlo, que quieres intercambiarlo, que quieres venderlo, que quieres una botella de vino, lo que sea. Es decir, poner un mercado virtual en una ciudad para que la gente interactúe y pueda comprar y vender cosas a nivel local, que es un apoyo al comercio local. Yo creo que es interesante. Para los que nos gusta el vino y sin salir del campo del comercio de productos comestibles, tenemos Wintracker.com. Es otra gran aplicación que ha aparecido últimamente. Bueno, lleva ya algo. Se trata de puntuar y comentar vinos en comunidad. Yo creo que posiblemente es la mejor aplicación de los amantes del vino, porque es bastante grande en cuanto a base de datos, a datos que tiene. Es decir, ahí ya veis que se puede conectar a comunidades para decir si este vino me gusta, con los amigos, etcétera, darle una puntuación. Se puede discutir sobre ese vino, etcétera. Bueno, pues la está adquiriendo bastante gente que se la baja a su teléfono y la tiene ahí precisamente para usar. Luego tenemos que ayudar también a los comercios locales. Y últimamente, pues bueno, hemos visto incluso una aplicación que me parece que además, bueno, de hecho, Cabot, yo creo que es catalán, ha estado en ello y están teniendo éxito porque los chats, los bots, se utilizan ya también en las tiendas online, precisamente para evitarte ese trabajo de las fax o las preguntas frecuentes. Estás en una, tienes una tienda web, imaginaros, o cualquier otro tipo de tienda, y siempre hay que poner en una web, pues bueno, lo que, las dudas que puede surgir a la hora de ofrecer un producto, un servicio o lo que sea. Bueno, pues eso, el tenerlo automatizado, precisamente como un bot, yo lo tengo automatizado en Telegram, tengo una cosita en Airbnb y precisamente lo que hice, como en tres años que tengo que estoy utilizando Airbnb, me di cuenta de que, bueno, las preguntas normales que te hacen los inquilinos suelen ser estas. Ta, 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 ta. ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde está el restaurante mejor? ¿Dónde está tal? Entonces, lo que hice es un bot, precisamente para que ellos, a mí no me consultan, ellos automáticamente entran en Telegram, hacen la consulta, y les sale toda esa información de los restaurantes baratos de Guecho, los restaurantes caros de Guecho, dónde están los centros comerciales, dónde está, que bueno, pues ya os lo enseñaré si queréis. Este servicio es muy parecido. Esto significa que aquí veis en este GIF animado cómo funciona, es decir, tú al bot lo programas para que esas preguntas que te van a hacer automáticamente salga la respuesta, con lo que te evitas precisamente tener que estar continuamente con el teléfono, con los clientes. Entonces, los comercios yo creo que es interesante que empiecen a meter, porque cada vez hay más comercios online. Yo me acuerdo que en la Universidad del País Vasco intenté hacer un curso en nuestra universidad, en los cursos de grama de Donosti sobre tiendas online. En aquella época prácticamente tuvimos un éxito pésimo, porque solo se apuntaron tres personas y al final se quitó el curso, porque no lo veían, claro, decían, es que el comercio online, eso de aquí a... Y sin embargo hemos visto que con la pandemia precisamente todo se ha precipitado. Bueno, y ahora pasemos a la delantera. En la delantera vamos a presentar por una parte a toda esa gente que quiere saber algo más de blockchain, de lo que es el mundo de la seguridad, de la internet que nos viene, de la metanet, de cómo se están acabando los bancos, de cómo nosotros somos, tenemos que ser nuestros propios bancos. Y para eso, como me suelen hacer muchas preguntas sobre esto, les suelo decir, bueno, lo primero que tienes que tener es una web que te dé información de todos los proyectos, porque tenéis que tener cuidado a la hora de usar estos proyectos. Estos proyectos. Bueno, entonces, aquí tenéis CoinGecko. Lo he puesto mal, es CoinGecko, no CoinGeek. CoinGeek es otra web también muy famosa, pero bueno, es CoinGecko.com que te da, pues bueno, mucha información sobre, no solamente Bitcoin, sobre todos los grandes blockchains que existen, las criptomonedas, los proyectos de todo tipo, de energía, de comercio, etc. Entonces, para ver todas esas estadísticas, rankings, y a ver hacia dónde va el dinero digital del futuro y del presente, yo creo que es una web que todos teníamos que poner en nuestros favoritos. CoinGecko, ¿eh? Me he confundido. Gecko, C-K-O. CoinGecko.com.es. También tenéis CoinMarketCap, pero como lo ha comprado una gran multinacional, pues al final la gente nos hemos pasado a esta. Bien. Últimamente he tenido bastantes llamadas de algunos amigos que empezamos con Crypto.com, hacer stake con esta web que ahora, casualidad, está saliendo anuncios en todas las televisiones, no sé si os habéis dado cuenta, que han fichado a Matt Damon para hacer el gran anuncio. Está patrocinando también el Paris Saint-Germain, las MMA de UFC, las Artes Marciales Mixtas, está en todas partes. Bueno, pues me llamaban precisamente para decir, ¡ay va! Sin hacer ningún... No he metido nada de dinero porque tenéis las visas que podéis utilizar. Es un modo fácil de entrar en el mundo de las criptomonedas precisamente sin hacer inversión, sin perder dinero, que es lo importante. Y entonces habéis visto que esta semana ha sido la hordiga porque, bueno, ha subido de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!